Grupo Metrópolis, informa. En el estado de Tamaulipas ya se dio una lucha de muchos años, es decir, ya existe la alternancia en Tamaulipas. Después de 86 años de un gobierno del mismo partido político, esa lucha se dio, es decir, los tamaulipecos tomaron a bien darle la confianza a un nuevo gobierno. Y hoy Tamaulipas es punto de referencia. Hoy Tamaulipas es el segundo estado en recaudación de impuestos para la federación. Hoy Tamaulipas es un punto de inversión nacional y extranjera y es un ejemplo a nivel nacional. Por otro lado, es un ejemplo en cómo Tamaulipas ha podido bajar la incidencia delictiva. Después de muchos años de que Tamaulipas estuvo en el semáforo rojo delictivo, hoy podemos decir con orgullo que Tamaulipas está en el semáforo verde delictivo. Es decir, Tamaulipas ha podido bajar considerablemente las incidencias gracias a sus políticas públicas que se han podido implementar estatales, no federales. Es aquí donde le quiero reiterar al pueblo y al estado de Tamaulipas, que aquí en el Senado de la República vamos a dar la batalla por ustedes, por los tamaulipecos. Y reiteramos que con Tamaulipas, con Tamaulipas no se juega. Vamos a dar la batalla aquí y en donde sea. Así es como decimos en Tamaulipas, como quieran, queremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.